¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a un vídeo muy especial de información porque hoy, amigos y amigas, os tengo que decir una noticia muy importante y es que las skins de la operación de Jinji Lesion, es decir, de la operación de Bloodthorn Kids pues en este caso han metido todas las skins que sacaron en aquella temporada que supongo pues que la metieron ya hace más de dos años incluso. Y bueno, como muchas veces he comentado, literalmente los camuflajes más valiosos, los camuflajes más guapos son los de hace dos, tres años porque es que literalmente no sé qué ha pasado pero el tema de las skins han ido empeorando a la hora de que el juego ha ido pues cogiendo sus años y supongo que debería ser todo lo contrario, literalmente hace como sus tres años tendrían que estar menos experimentados a la hora de hacer tipo camuflajes y demás y ahora en estas fechas, en 2021, deberían haber camuflajes muy pero que muy guapos y que no se pareciesen en nada a los que habían hace dos, tres años y como bien he dicho, literalmente las skins de aquella época son muchísimo mejores de las que sacan a día de hoy y lo peor de todo esto es que cada nueva temporada que va viniendo, literalmente cada peor camuflaje de temporada que va saliendo es que literalmente es así y la verdad que me molesta porque sobre todo los camuflajes que sacaron en aquella época hace dos, tres años eran muy pero que muy guapos con unos tonos muy chulos y los vais a ver ahora, hoy vais a tener gameplays en el canal jugando con estos camuflajes porque como digo, van a estar X tiempo, creo que son seis días aproximadamente, no lo sé así que como digo, ahora los vamos a ver, hoy vais a tener, como digo, gameplays con ellos y os lo recomiendo del tirón que os compréis los tres porque es que son una auténtica locura así que ahora sí que sé, no me voy a entretener, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a este tema, si os gusta, si os gusta más el tema de las skins en estos años 2021, en estas nuevas temporadas que están sacando ojalá en este año 6, en las temporadas que vayan sacando literalmente haya como un cambio totalmente de camuflajes y demás como el de Dark Zero este que metieron que sinceramente es una locura y se note que se trabaje muchísimo más el tema de los camuflajes de temporada por cierto, son skins universales, vale, gente que me lo pregunta y son universales y como digo, van a estar X tiempo, creo que son seis días así que bueno, pues eso, aprovecharlo porque es que literalmente y si tenéis chapas, comprarlas del tirón porque es que sinceramente os va a venir muy pero que muy a cuento como, bueno, como bien habéis visto, aquí se pueden comprar, vale el lunar, creo que era el lunar de seda o algo así, creo que era en tienda lo tenéis ahí y tenéis aquí todas las skins van a estar aproximadamente, como digo, seis días, vale no va a estar esto pues siempre, vale así que como digo, recomiendo que la pilléis porque es que ya te digo que es una auténtica maravilla y estos camuflajes pues llevan en el juego o los sacaron, mejor dicho, hace ya sus dos, tres añitos, no me acuerdo realmente cuando salió esta operación Blood Orchid pero aparte de estos camuflajes que están guapísimos, este es el que más me gusta el de seda, me encanta es una tremenda locura, le queda muy bien a las armas y sinceramente, yo era una persona que en su día, el tema de los camuflajes no se lo podía permitir más que nada, porque no tenía Season Pass ni nada entonces claro, me gastaba las chapas que conseguía gratis jugando me las gastaba en los nuevos operadores que iban viniendo tanto en Mira, tanto en Jean, tanto en Lesion, tanto en Ela en aquella época, ya sabéis como era entonces claro, pues lógicamente no tenía para el tema de las skins y yo ahí no sabía que literalmente esos camuflajes iban a ser muy exclusivos y esos camuflajes iban a ser los que más me iban a gustar en un futuro entonces claro, pues es eso me jodió muchísimo no haberme los comprado en su día más que nada por eso porque son camuflajes que a día de hoy no encuentran son camuflajes que aunque sean de hace 2-3 años son muchísimo mejores que los que sacan a día de hoy y sé que es raro decirlo y sé que a lo mejor es molesto o malo pero es que yo pienso así quiero decir literalmente, últimamente en estos años atrás no se han estado para mí currando para nada las skins universales de esa temporada ahora están sacando una por temporada cuando antes sacaban dos no sé por qué realmente tipo no entiendo el sentido de todo eso la verdad que te cuesta realmente currarte una un camuflaje que sea universal para toda la temporada hacerlo como siempre y que a la gente le mole tío y no sacar uno que no esté muy bien por ejemplo este el que está utilizando es una locura ese camuflaje me encanta tío y son camuflajes que están trabajados son camuflajes que están bien hechos y no como los que hacen ahora es que literalmente los que hacen ahora no están currados para nada ¿sabéis? entonces no sé a lo mejor soy yo el que tiene un mal gusto de mierda pero es que pienso así y conozco a muchísima gente que opina igual que yo quiero decir no sé dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis pero sinceramente me parece que las últimas skins universales que estamos teniendo de esa temporada en específico están siendo camuflajes muy poco trabajados que se podrían currar muchísimo más sabemos el trabajo que hace Ubisoft sabemos lo que puede hacer porque sobre todo pues esta estos camuflajes que han dado y que han vuelto a poner son de hace 3 años y es que literalmente como he comentado antes en estas fechas en estas fechas habiendo sobre todo cogido tanta experiencia en el juego porque como digo cuando lanzas un juego y un juego literalmente tiene un año dos años lógicamente no tiene la experiencia que si tuviese yo que sé 5 o 6 años ¿entendéis? entonces en teoría claro deberían ser las skins mejores pero no son peores ¿entendéis? entonces no sé a lo mejor es una opinión mía no sé es mi gusto de mierda pero sí que es cierto que para mí las skins que sacan universales para esa temporada en específico me parece que está muy poco trabajada si una cosa que no entiendo es que literalmente sacan una por temporada antes sacaban dos ¿por qué sacas una hora si realmente no te cuesta absolutamente nada y a la gente le encanta todo esto ¿entendéis? no sé tío la verdad que no lo sé yo igualmente también os digo una cosa igualmente siempre a partir de que bueno empecé a jugar más al juego también pues yo que sé tenía crédito 06 de pago sé que es cierto que me he ido comprando todas las skins universales porque lógicamente eso es como un icono de esa temporada yo llevo jugando desde esta season y ese camuflaje lo demuestra ¿entendéis? entonces no sé mola muchísimo tío a mí como digo siempre me ha gustado el tema de las skins universales antes no me las compraba no porque no me gustasen sino porque no podía comprarlas y a día de hoy me las puedo permitir por así decirlo por la verdad que me las compro aun me gusten o no simplemente porque como digo es como decir de que joder he estado jugando en esta temporada y he estado jugando en estas fechas ¿sabéis? y no sé yo por ejemplo en la cuenta de mi hermano que el otro día vi un tweet de Jagger que por cierto no sé si lo he dicho pero el vídeo original de Jagger lo tenéis abajo en la descripción por si lo queréis ver ayer vi un tweet de Jagger que creo que le metió RT y Caramelo o algo así no sé no me acuerdo una persona que seguía o algo así no sé dijo que en este caso la gente pusiera las skins más valiosas para así decirlo que tuviesen y Jagger y Jagger puso puso una skin que te daban creo que él se confundió porque yo realmente creo que no jugué la alfa a lo mejor sí jugué la alfa pero no lo sé yo creo que te la daban igualmente por jugar la beta yo sí me acuerdo que jugué la beta y me la dieron pero él dijo que era una skin que solamente se podía conseguir con la alfa del juego no lo sé han pasado muchísimo tiempo y no me acuerdo si jugué la alfa o no pero era una skin que es feísima a mí me parece una skin feísima pero te la daban por jugar la beta del juego ¿entendéis? y era una azul ¿vale? y otra que era es que la tengo en la cuenta de mi hermano una azul y otra roja creo que era no lo sé pero eran del mismo estilo y las dos pues tenían algo en común ¿no? el tema del camuflaje y demás y son súper exclusivas es decir joder tío yo he estado jugando en esta época del juego he estado apoyando muchísimo el juego y he estado jugando en este tiempo ¿entendéis? y no sé la verdad que mola muchísimo tener skins universales de esas temporadas en específico que puedan decir que tú has jugado esa temporada y aparte si te gustan pues la verdad que mola muchísimo ¿no? y aparte pues lógicamente convierte tu cuenta en algo más valioso ¿no? lógicamente entonces claro no sé cuánta gente tendrá a día de hoy el camuflaje ese yo como digo lo tengo en la cuenta de mi hermano porque es la que empecé a jugar y demás que no la utilizo pero a mí como me parece una skin de mierda pues nunca he hecho un vídeo relacionado con esa skin aunque a lo mejor lo podría hacer en un futuro no lo sé ya veré pero a mí personalmente no me gusta la verdad que no me gusta y no sé cuánta gente a día de hoy tiene ese camuflaje que no sé si es realmente por jugar la alfa o por jugar la beta yo me acuerdo 100% que jugué la beta del juego y me la dieron pero no sé también si te la dan por jugar la alfa no me acuerdo la verdad han pasado muchos años y sinceramente pues ni me acuerdo sabes yo en esa época no tenía ni PC para que os hagáis una idea y tendría pues claro si tengo ahora 15 años pues tendría 10 años 11 años en aquella época me acuerdo perfectamente cuando estaba el mapa de consulado si yo os contase literalmente me levantaba una hora una hora antes antes de ir al colegio y demás y me subía a la oficina de mi padre que era donde tenía el PC de mi hermano y me ponía a jugar me ponía a jugar una hora antes de ah ya acabo el vídeo ah no vale 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 ok 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 vale que está haciendo promo a un canal o algo así no bueno pues eso lo que te digo tipo yo me subía me despertaba una hora antes a lo mejor yo que sé a que hora tenía el colegio lo tenía a las 8 y media 9 no me acuerdo pues yo me levantaba a las 7 de la mañana me levantaba a las 7 de la mañana y me ponía a jugar a las 6 con la FMG del del smoke con la FMG es que porque me acuerdo de ese momento que cojones me acuerdo de ese momento perfectamente que cojones estaba por la mañana jugando con la FMG del smoke con unos auriculares de mierda en el mapa de consulado tumbado en la mesa de ejecutiva pillando el piso para amarilla que cojones esto hostia como me acuerdo de ese momento tío no sé por qué tipo es algo simbólico que se me ha quedado siempre os lo juro que siempre cuando hablo de cuando jugué el juego por primera vez me acuerdo de esa de esa escena tío te lo juro yo jugando a las 7 de la mañana tío y en el ordenador de mi padre bueno en el ordenador de mi urbano por la mañana con mis auriculares y en el mapa y con su lado tío con la FMG de smoke tío hostia como me acuerdo en verdad tío la verdad que sí tío ha cambiado mucho el juego ha cambiado mucho el juego pero lógicamente ha cambiado ha cambiado mejor por supuesto ha cambiado mejor y esto lo he comentado muchas veces ha cambiado mejor el juego va muchísimo pero sí que es cierto que ha cambiado a peor el tema de los camuflajes también os digo una cosa como que os digo que los camuflajes las skins me parecen una mierda la de temporadas y demás también os digo que todo esto del tema accesorios ¿vale? cuando nos lo enseñaron por primera vez me quedé flipado porque es la polla es la polla ¿entendéis? es impresionante eso tenerlo en el juego ¿sabes? y y todo ese tema de los accesorios eso es una locura por ejemplo este skin de toro me encanta le queda muy bien al arma en serio le queda muy bien no sé por qué pero también me recuerda muchísimo que le queda muy bien a la mp7 de bandit tío mi primo que jugó en aquella época conmigo a la beta del juego y todo tiene todas esas skins y es que como ahora puedo con el tema de los motos y demás me pueden dar una cuenta colegas míos y las puedo mostrar no tengo ningún problema pero es que literalmente mi primo tiene todas esas skins jugando a la beta mi primo creo que se compró desde el día uno el 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 season pass más que nada porque él ya estaba trabajando y demás ¿sabes? y y él se compró el season pass y se compraba todas las skins y yo no podía y entonces claro tenía todas las skins la skin de mira de la temporada de mira de jackal esa morada con toques morados y negro eh na na de locos skins de locos la de turo esa espectacular na 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 hay skins de hace un montón de tiempo que mola muchísimo y ojalá tenerlas en mi cuenta principal sobre todo para jugar con ellas ¿no? así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que bueno un like y una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo nos vemos gente chao y nos vemos en el próximo